Un examen tipo modo adaptativo sin penalización es un modo de comportamiento de las preguntas de Moodle donde los alumnos pueden reintentar varias veces una o varias preguntas dentro del mismo intento de examen. Este tipo de comportamiento se elige cuando se quiere realizar a los alumnos pruebas de autoavaluación. Ellos medirán su grado de conocimiento reintentando las preguntas sin ser penalizados. Para explicarlo este vídeo se va a dividir en tres partes. La primera donde se creará o editará una pregunta para indicar el porcentaje de penalización por reintento. Una segunda donde se indicará dónde elegir este modo de comportamiento dentro de la configuración de un examen. Y una tercera donde se mostrará el comportamiento del examen para el alumno. En esta primera parte elige una pregunta que hayas creado previamente y editará para configurarla. Para ello vamos al bloque ajustes, banco de preguntas, preguntas y elegimos la categoría donde editar nuestra pregunta. Vamos a editar la pregunta número 3. Dentro de ese apartado debes indicar. La puntuación de la pregunta debe ser 0. Dentro de ese apartado debes indicar la puntuación de la pregunta debe ser 0. En el apartado de múltiples intentos establecemos la penalización por cada entiendo incorrecto. Cada vez que el alumno intente la pregunta se le restará de la nota final obtenida el tanto por ciento que se elija. Este tanto por ciento que irá acumulando cada vez que la reintente solo se restará si el alumno acierta la misma en algún momento. Por ejemplo, esta pregunta vale 1. El alumno reintenta dos veces y a la segunda vez que la reintenta acierta. El resultado final sería 1 menos 1. menos 0,67 de penalización acumulada sería igual a 0,33. Debes saber que la nota mínima que puede sacar el alumno sería un 0. En este tipo de comportamiento de examen el alumno no sacará puntuaciones negativas cuando reintente. A continuación vamos a agregar un tipo de examen e indicarle el modo de comportamiento. Aquí tenemos que indicar el modo de comportamiento de las preguntas. Elegimos modo adaptativo sin penalización. Guardamos cambios y regresamos al curso. A continuación vamos a agregar nuestra pregunta al examen. Recuerda que para que sea una autoevaluación la puntuación del examen debe ser 0. Para ver más claro cuál es el comportamiento de este examen vamos a mostrar lo que vería un alumno. Entramos con el rol alumno en la asignatura y pinchamos en el examen creado. Pinchamos el botón Intente resolver el examen ahora. Una vez dentro vamos navegando como un alumno a través del examen. Puedes observar que mientras el alumno va realizando el examen le permite fallar y volver a reintentar la pregunta. Por cada reintento le aparecen las retroalimentaciones dadas por el profesor indicándole si ha acertado o no. Como es una autoevaluación las puntuaciones serán 0 en las preguntas y 0 en el examen. Música Música Música